Como a corza enseña de las correntes de agua Así Mi alma enseña por ti, meu Deus Mi alma ten sede todo os vivos Cuando veré yo rostro llidei As lágrimas ao meu pão noite e día En cuanto meus inimigos Me dicen o dia todo onde está teu Deus Onde está teu Deus, onde está teu Deus E quando eu relembro Mi alma desfalece de tristeza Quando caminhaba no meio dun pobo en festa Porque te abates a uma miña Porque te agitas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Que te agitas dentro de mim Que te agitas dentro de mim Porque Ele, Ele é a tua salvação Ele é o teu Deus Ele é o teu Deus Espere em 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 Deus Me llorarás al ojado ¿Cuántas veces yo dije ¿Meu roxedo por qué me abandonaste? ¿Por qué? Camiño triste Oprimido por mis enemigos Quebran seus osos De tanto humildice ¿Dónde está Teu Deus? ¿Dónde está ese Deus? Señor Envía Tua luz Y Tua verdad Que las me guíen Aute un monte santo Y en town podré cantarte Un canto de alegría Como un violón ¿Por qué te abates a una miña? ¿Por qué te agitas dentro de mí? Espere en Dios Espere en Dios Espere en Dios Me llorarás al ojado Porque Él Porque Él 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 es a Tua salvación Él Él es a Tua salvación 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 Espere en Dios, retornarás alofado. Amén. Así, mi alma enseña por ti, meu deus, mi alma te enseña todo vivo. Cuando veré el rostro de Dios, las lágrimas son mi pan, noche y día, en cuanto a mis enemigos. Me dicen hoy día todo dónde está tu deus, dónde está tu deus, dónde está tu deus. Y cuando el relojó mi alma desfalece de tristeza, cuando camiñaba en el medio de un pobo en fiesta. ¿Por qué te abates aún, mamiña? ¿Por qué te hallitas dentro de mí? Espere en Dios, espere en Dios. Espere en Dios. Espere en Dios. Espere en Dios. Dios, Él es tu Dios. Espere en Dios, 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 Espere en Seus osos de tanto huir, dice ¿Dónde está Teu Deus? ¿Dónde está ese Deus? Señor Envía Tua luz y Tua verdad Que las me guíen aute un monte santo Y en town podré cantarte un canto de alegría Como un violón Porque te abates a uma miña Porque te agitas dentro de mí Espere en Deus Espere en Deus Que morarás alobado Porque Ele Ele é a Tua salvação Ele Ele é Teu Deus Ele é Teu Deus Espere en Deus Espere en Deus Espere en Deus Espere en Deus Que morarás alobado Espere en Deus Espere en Deus Espere en Deus ¡Gracias!